¿Qué tal? Muy buena tarde, un gusto saludarle en este jueves 30 de noviembre de 2023 en nuestro avance informativo de Corazis Noticias. Con una inversión de 8.2 millones de pesos, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, reinauguró Casa Tlaxcala en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este espacio tiene como objetivo generar y fortalecer vínculos con embajadas de diferentes países y sobre todo difundir la riqueza cultural, gastronómica e histórica de la entidad. En el auditorio Coronel Felipe Santiago Chicotencat, la titular del Ejecutivo Local afirmó que durante su administración la riqueza cultural, histórica y natural del estado ha tenido una proyección sin precedentes. En tanto, el secretario de Infraestructura, Diego Corona Cremén, detalló que se restauraron 1.346 metros que incluyen cuatro salas de exhibición, tienda de artesanías, restaurante, patio principal, oficinas, escaleras, pórtico, despacho del Ejecutivo, auditorio, sala de juntas, oficinas administrativas, oficinas de recepción, terrazas y pasillos. A su vez, el titular de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México, Luis Vargas González, explicó que desde este espacio continuarán las gestiones que se han realizado con las embajadas de más de 28 países, abordando temas estratégicos en materia de turismo, educación, salud, agua y tecnología. El martes 23 de septiembre del 2023 fue una fecha que siempre recordará el tlaxcalteca Claudio Velázquez González, día, mes y año de su debut con Coyotes de Tlaxcala ante Club Atlético La Paz en la jornada 11 de la Liga de Expansión. Este miércoles 29 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó nuevamente el estado de Guerrero. Comenzó la mayor conferencia de la historia sobre el cambio climático, en la primera de sus 13 jornadas. Gracias por acompañarnos, recuerde que la esperamos en una hora más. Corazit Noticias presentó